Definitivamente Estoy tan pequeña cuando estás aquí Me siento intitulamente que te llevo dentro Me siento intitulamente que has llegado aquí Contigo me divierto en todos los procesos Sin mi gano y su gusto, sin el sol no tienes Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza es de los perdidos Así que todo sea más importante Porque la fuerza del amor no es vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor La fuerza del amor es grande El amor es grande El amor es grande Si te llevo Gracias por ver el video.